Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy tenemos que hablar de Tenderhawk y también de otra firma de los marrojas de Boston de ligas menores así que antes de comenzar recuerda suscribirte y dejar tu like activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado pues bueno, el día de ayer informó el insider Chris Cotillo de MassLight.com que los marrojas de Boston han firmado al derecho Jake Faria en un contrato de ligas menores con invitación al Spring Training en dado caso de que este hombre haga en roster activo estaría ganando 700 mil dólares de salario y pues bueno, este hombre debutó en el 2019 solamente ha lanzado 51 Enix 32 con Arizona en el 21 18 con los Rays de Tampa Bay y los cervezos de Milwaukee y lanzó en la AAA de los Angels en el 2021 y Minnesota Twins donde tuvo una efectividad de 6.64 en 80 Enix los últimos dos años y pues bueno, es una firma de ligas menores un hombre que viene de Tampa ya veremos qué es lo que pueden hacer los marrojas de Boston con este pelotero que va a tener que ganarse un lugar en el Spring Training y vamos a hablar ahora del lanzador de los marrojas de Boston Tanner Howe como saben, este hombre se tuvo que someter a una cirugía en la temporada 2022 de la MLB no terminó la temporada 2022 junto con Garrett Whitlock ya que pues él se tuvo que someter a una cirugía en la espalda Whitlock fue el que se sometió a la cirugía de la cadera pero con información de Alex Cora ha mencionado que Tanner Howe estaría listo para el Spring Training 2023 que no ha tenido ningún problema en esa espalda Tanner Howe pues mencionaba que tenía dolor ahora dice que después de la cirugía hace un par de semanas se siente bien que se siente listo no tiene preocupación y que no ha tenido ningún contratiempo con eso y eso es muy importante porque una lesión de espalda una operación de espalda luego te tardas en pues en mejorar no lo digo porque sea médico no soy médico pero he visto varios varios casos similares en muchos deportes de jugadores que tienen que operar de la espalda o que tienen problemas en la espalda y que luego no quedan bien o que andan con lesiones o luego están listos y luego vuelven a decaer y que Tanner Howe pues no tenga ningún problema y que no haya tenido ningún contratiempo con esto viene muy bien y ojalá que ande bien y ande en un buen nivel y pues bueno es todo por hoy ya sabes, suscríbete deja tu like y hasta pronto y hasta pronto